Un inciso antes del vídeo, chicos. Esta es una cámara de 360 grados. Podéis ver lo que ocurre detrás de la cámara girando al móvil o arrastrando con el dedo. Si tienes unas gafas de realidad virtual, poneroslas. Será como estar aquí. ¡Joder! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Dad la vuelta! ¡Eh! ¡Mala mierda! ¡Logia! ¡Mirad! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salid! 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 ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Una, dos, tres! Vamos, que lo conseguiremos. Tenemos una pequeña buena noticia. Estamos viendo tierra. Eso significa que puede que estemos cerca porque si viza y estamos muy cerca, hago eso un entero y no estamos tan fuera. ¡Ah! 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 Ha pillado algo, ¿no? Me cago en la puta, a ti sé que no pongo de ningún lado Yo no lo sé tú, pero yo me he hecho para quedarme Es que aquí se enfiaron a los zombies Hay como las zombies Es el problema Es que me ha asociado, mira, mira Un número 7 es que aquí Es para haber abierto, la chica está Está echado, aquí no vas a entrar, ¿eh? ¡Están muertos! ¡Vuelve, vuelve! Una de los supervivientes Vete, vete 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 Digo, que si abrí, a lo mejor el zombi Lo dejáis, pero un superviviente te empotra La puerta y abre y tal Entonces, como empiezan a entrar 3, 4 Supervivientes, deja una puerta abierta Y por detrás, está mejor ir O sea, no es una cuestión de nosotros O de todos 55 55 55 55 Pero me dais una hora en Huercas En Huercas, ya, terminó Es otra compañía Es que a veces entró la armada en Huercas Incluso Es que a veces al otro lado, además, el niño ¡Suscríbete! 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 ¡Los zombies no abren puertas! ¡Jurassic Park! ¡Este era fan de Jurassic Park! ¡Suscríbete! 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 ¡Puedes cerrar las dos puertas! ¡Suscríbete! ¡Está bien, venga! ¡Está agachado! No se que no se vea Esa es la buena Mientras que no... Mientras que si si No hay una ya te iba abriendo Tranquilo Pedro ¿Como llamais por cierto? Yo Pedro Yo Tony El de fuera como va Bueno luego Pedro Voy a grabar Me voy a... Y mira no puede venir Vale uno Aquí no hay ninguno Ups Miro aquí a ver que estamos atrapados Si si que estamos atrapados Vamos a ver Despejado Va pues... Un momento Un momento Un momento Que si que no hay No, no... Un momento Un momento Un momento No, 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 no se van, no se van. Se lo he perdido, chicos. ¿Se lo han llamado a usted? ¿Se lo han llamado a usted? Están pegándose entre ellos. Mira, se os falta la puerta.